Buenas noches, mi gente, nosotros somos Younger City Ya tú sabes que Un gran placer estar esta noche con todos ustedes aquí ¿Y dónde están las mujeres solteras? Oye, porque ellas son las que mandan fiesta y yo Así que yo nuevamente aquí en la arena Con esta gente chingona de montaña Oye, yo quiero escuchar un grito de toda la gente que le van a rayar Y nos han quedado en la hostia Y el América Arriba, rayado, arriba, rayado, arriba, rayado ¡Arriba, rayado, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Oye, mamá, gu perduza El te Hallo Esa es la pasión de mano. Es el Sancho. Cerra la punta. De esta entonces... ...a la mitad, entonces... ...ya, acá. De esta canción. Quien es igual a ver el rué. ...danda... ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!